Hola amigos campesinos y amantes de la agricultura, soy Carlos Mera, el profe del campo y hoy quiero mostrarles los resultados de sembrar café en Chapola. Igual algunos escritores me han estado preguntando, entonces hoy quiero mostrarles algunos resultados, especialmente del experimento que se hizo, porque ya la investigación a gran escala no se pudo realizar por motivos de que donde íbamos a sembrar el lote grande, la tierra era de un socio y él al último se arrepintió, entonces no pudimos llevar a cabo la experimentación a gran escala. Bueno amigos, ya saben que si les gusta mi contenido, espero le den un like, lo compartan, que a muchas personas les pueden servir. Y espero pues me acompañen en todos mis videos hasta el final, que esto es de gran ayuda para mí. Bueno amigos, entonces para que entremos en materia, estos son unos palos que se sembraron acá, que se sembraron, como podemos observar acá, estos palitos se sembraron para en un lote de una soca, se sembraron en una soca para resembrar, esto es una resiembra y se hizo así, de esa manera, lo que se hizo fue arrancar la Chapola, esta Chapola ya estaba grande más o menos, ya tenía dos parquitas, dos cruces de parcas y lo que se hizo fue hacer el hueco y sembrarlo ahí. Estas Chapolas se arrancaron de acá mismo, del mismo cafetal, entonces como podemos observar, la idea es que nosotros podemos hacer un almácigo, un suscriptor me preguntaba, bueno y cómo hacemos, bueno entonces la idea es, como el café lo tenemos que dejar en el almácigo hasta que empiece a echar casi ya parquitas, cuando ya empiecen a echar los primeros cruces de ramas, que son estos, estos son los cruces de ramas, entonces ya cuando empiece a echar el primer cruce de ramas, entonces ya lo podemos, digamos, lo trasplantar, entonces como para dejarlo allí en el almácigo, entonces tenemos que preparar un buen sustrato, que lleve bastante materia orgánica, que lleve bastante nitrógeno, y fuera de eso pues ojalá poderlo fumigar allí en el almácigo, con un fertilizante rico en nitrógeno, que le ayude a crecer, por ejemplo ahora en los almacenes agropecuarios, pues venden muchos productos que ayudan al levante, al crecimiento de los árboles, entonces ya cuando estén echando el primer crucecito de rama, entonces ya los podemos arrancar, y llevarlos al sitio donde los vamos a trasplantar, me decía un suscriptor, bueno y como es la carga, la carga es igual o como es al otro, claro es igual, puede llegar a ser hasta mejor, puede llegar a ser hasta mejor, todo depende del mantenimiento, estos palos pues igual acá los tengo, casi no los arrebato mucho, porque esto se puede decir que son casi que orgánicamente, pero entonces ellos ya están empezando a preparar, ya han dado granitos, pero están empezando a preparar, aquí como podemos observar, miren esta rama, miren como está puntillando, está puntillando y así sucesivamente, entonces lo otro que yo acostumbro a hacerle a estos es, acá en el copito también cortarles, para que ellos salgan dos ejes, también lo podemos hacer más pequeñitos, también esto lo podemos hacer cuando apenas está saliendo el primer crucecito de ramas, allí lo podemos hacer, o cuando ya lo hayamos trasplantado y que hayan pegado, y que ya tenga el segundo crucecito de ramas, que cuando ya usted lo trasplantó al otro donde va a quedar definitivamente, y usted se dio cuenta que el árbol ya pegó, que está bien bonito, que echó el segundo cruce de ramas, entonces usted ya le puede, lo puede como descopar, le quita el copito y le deja salir los dos ejes, entonces miren esta belleza, dos ejes, dos ejes acá, acá encontramos dos ejes muy hermosos, miren como están ellos ya empezando a puntillar, acá podemos encontrar otro, entonces a estos ya se le han cogido igual granitos, y están empezando ya como a preparar, y a pesar pues de que estos se tienen, es como orgánicamente, no se tienen acelerados con químico, si los tuviéramos con químico, pues igual estarían también repletos, pero como podemos observar, todo esto por aquí, él está preparando, ellos están preparando, para la cosecha del próximo año, entonces mire, este es otro palo también que se sembró, entonces este palito acá, se lo organizó, entonces aquí tiene uno, dos y tres ejes, mire, tres ejes, mire que belleza, tres ejes, entonces estos son sembrados así de chapula, acá tenemos otros que son un poco más pequeños, pero igual también como podemos observar, pues también le estoy dejando, tres ejes, esto acá es lo que yo le llamo, el descope para dejarle estos ejes, pero igual acuérdese, que no le podemos dejar muchos ejes, siempre tiene que ser, siempre tiene que ser, dos máximo tres ejes, tres ejes, a no ser que usted lo haya sembrado, con muy buena distancia de calle, entonces usted ya le puede dejar, hasta cuatro ejes, entonces usted tendría cuatro ejes, o sea cuatro árboles en uno, que eso es muy bueno también, pero eso es siempre y cuando usted le haya dejado, muy buen espacio en la calle, acá pues se ha dejado como uno cincuenta de calle, y este árbol pues ramifica muy largo, entonces a la vuelta de dos años, esto va a estar totalmente cerrado, y si uno le deja pues muchos ejes, entonces va a estar totalmente cerrado, que no se va a poder casi ni caminar en los surcos, entonces necesitamos que haga buen veranito, pues para que, porque si hace mucho invierno, pues al estar muy cerrado, tampoco va a ser como muy buena la producción, entonces acá tenemos otro, miren, observemos este que tiene dos ejes, también tiene dos ejes, y miren acá, entonces acá, y acá podemos observar, miren como está, y él miren como está preparando, y aquí podemos observar que ya está preparando, y estos arbolitos pues tienen un año, un año, año y medio, más o menos un año, año, sí, tienen más o menos un añito y algo, entonces miren ya que hermoso, si miren ya por aquí como se ve, que está apuntillando, todo esto es preparando para la cosecha, ahorita estamos en un verano, y apenas empiecen las lluvias, ya él empieza a aflorear, a crecer toda esta puntilla, y florea la cosa más hermosa, entonces como podemos observar, acá tenemos, es una soca, y esto era una resiembra, y esta resiembra se hizo con el experimento, de arrancar las chapolas, y sembrarla así directamente, entonces para los suscriptores, para los que me siguen, y que les querían saber, saber cómo estaban, cuáles eran los resultados, pues estos son los resultados, la recomendación, cuando lo hagan, entonces ya saben, el almácigo tiene que estar bien fertilizado, o sea, tiene que tener un sustrato muy bien preparado, y hacerle mantenimiento, porque la chapolita tiene que quedarse allí, acuerden que él después de que empieza a echar las hojas ovaladas, ya requiere alimentación del piso, entonces por eso tiene que tener muy buen sustrato, y fuera de eso estarlo alimentando, con una fumigación, con un fertilizante rico en nitrógeno, y cuando ya se vaya a pasar al sitio definitivo, pues debemos de estar en temporada de lluvia, en temporada de lluvia, y ellos van a pegar excelentes, entonces estos son los resultados amigos, entonces quería mostrarles, y decirles de que eso es una muy buena opción, desafortunadamente, pues yo no pude realizar mi proyecto, continuar con mi proyecto de investigación a gran escala, porque pues el socio, se arrepintió de sembrar las 7000 árboles que íbamos a sembrar, las 7000 plantas, entonces, pero miren el resultado, miren que hermosura, y acá pues en este lote, en toda esta soca, pues tengo muchos más árboles, o sea que se ha hecho resiembra, porque cuando uno soquea, se mueren muchos árboles, etcétera, y este pues ya es un cafetal demasiado ya viejito, que tiene más de 20 años, y que ya ha sido soqueado en dos veces, entonces por eso me tocó pues resembrar, y esa resiembra la hice de esta manera, y que de esta manera pues realicé, estaba realizando también la investigación, entonces amigos, quiero decirles que es buen, da buen resultado, y que depende del mantenimiento que usted le siga haciendo, o sea va a producir igual o más, todo depende, entonces muchos éxitos, y voy a estar pendiente de sus comentarios, hasta un próximo video.